Quiero invitarlos a la gran ruta solidaria el día 30 de julio a las 9 y 30 de la mañana en la plazoleta de la alcaldía donde vamos a realizar una gran caravana solidaria, el día de la solidaridad por las personas que más lo necesitan. Vamos a estar ahí varias personas, varios grupos, va a estar Chaira Triana, va a estar David Pérez, cantante de Vallenato y cantante de rap aquí en Barranca Bermegá, donde vamos a estar recolectando todos sus aportes que nos den para nosotros hacer una gran obra extraordinaria para las personas que más lo necesiten en Barranca Bermegá.